Bueno, nuestra siguiente invitada en el día de hoy aquí en Bravísimo, ella es tranquila, transparente y comprometida con su gran pasión, la actuación. Amante del teatro y de las películas de comedia, acción y terror. Una talentosa actriz que cautiva a quienes la conocen con su ternura, pero que gracias a su más reciente personaje, se ha ganado fama de malvada. Mis problemas también son importantes, Abue. Pero claro que son importantes, pero para eso está la Abue. ¿Para qué le cuente? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que... ¡Bien, Bravísimo! ¡Bien, Bravísimo! ¡Para Joana Saúl! ¡Bien! ¡Juanita! ¡Qué linda! Joana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¡Ay, ahí estábamos viendo las imágenes de Daniela! ¡Oiga, aquí están, ¿no? ¡Sin teta no hay paraíso! ¡Sin teta sí hay paraíso en Colombia! ¡Sí hay paraíso! ¡Y sin seno sí hay paraíso para el resto del mundo! ¡Ajá! Pues en este momento estás brillando mucho más que incluso la protagonista. Está en un momento muy importante tu personaje de Daniela en la novela. Sí, pues bueno, no sé, digo yo cosas del cielo, porque nunca me imaginé realmente que Daniela fuera a causar tanta... ¡Impacto! ¡Es una bomba! ¡Pero es que es dañada! ¡Es que es perversa! ¡Es dañada! ¡Daniela es dañada! ¿Sabes quién es hija? No, no, es verdad, es verdad. ¿Quién es hija? Viene siendo de quién es hija, pero... Ah, bueno, sí, es que con esa diabla... ¡Con esa diabla! ...frialdad al cien. Recordémosle a los televidentes, ¿quién es Daniela, Joana? Bueno, Dani es una mujer que no tiene corazón, que es caprichosa, que es envidiosa, que para ella no existe un no porque su mamá nunca le dice no a nada. Ella le hace pataleta, pataleta y obtiene lo que quiere. Entonces, aquí se le mete en la cabeza una obsesión por Hernán Darío, que es el noviecito de Catalina, pero nunca están juntos porque, pues, yo me lo llevo. Y, bueno, aquí empiezan a pasar una cantidad de cosas. Daniela arranca como con la cosa de, yo no quiero que él esté con ella, que él esté con Catalina y no voy a dejar... Es envidia, que no es pa' mí, no es pa' nadie. Pero realmente al final se le vuelve es una obsesión y se enamora de verdad de Hernán Darío, pero como a él no le gusta a ella y está por obligación ahí, entonces esta vieja se enloquece y está ahorita en un punto en que se lo quiere comer como sea. Y él le dice que no se le para, que él es impotente, que no sé qué, y esta mujer... Imagínense. Así es, así es la cosa. Pobre muchacho. No, pues, hace poco salió una escena donde ella lo está como seduciendo. Sí. Y, o sea, es la cosa más loca porque si no se le para sin nada, mucho menos con un arma. No, pues, imagínense, ahí le puedes dar un infarto al pobre muchacho, ¿a quién? Qué pesado. Hay que tener consideración con el hombre. Oiga, ¿sabe quién, sabe quién, Mónica y Johanna está pendiente de toda esta producción? Gustavo Bolívar. Ay, Gustavo Bolívar. ¿Es creador de todo esto? Claro, total. Que si me está viendo le mando un beso gigante y mi gratitud hacia él, mejor dicho, no me alcanzan las palabras porque lo que ha hecho, o sea, como creó a Daniela, es una locura, ha sido un hit. Pues, no solo no te está viendo. Sí. Está aquí, ¿cierto, Jorge? Sí, está aquí. Sí, mira, 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 ponle cuidado a eso, Johanna. Johanna, eres una chica mala, eres una mala peligrosa. Quiero decirte que como escritor me siento muy satisfecho por el papel que has hecho. Has superado con creces ese personaje que tuve en la cabeza el día que lo escribí, el de Daniela. Quiero felicitarte. Quiero decirte que tienes un futuro muy grande, sé que es tu primer gran papel y que esto no para acá. Le mando muchos saludos, un beso y que nos vemos en la tercera parte de Sinteta No Hay Paraíso. Una tercera parte. ¿Cómo así? Sí, para la tercera parte. Imagínense, ya estamos negociados, ya el otro año arrancamos con la tercera. Se habla hasta de una... Oh, qué bien. Vamos a ver. De las primeras temporadas de las series americanas y todo eso, ¿no? No, es que esto ha causado, yo no sé qué, a nivel mundial. Hace poco estuve en Los Ángeles. Sí. Y de verdad, sin mentirles, en cada esquina me paraban a pedirme fotos, me hacían todo en la mala de la novela y allá la emoción de la gente al ver a un artista es una cosa loca. Qué chévere. No me pasa acá. De verdad. O sea, si comparo aquí con la cosa es como, ah, sí, ella. Ay, mira, es la de la novela. Ahí va, ahí va. Hablemos de anécdotas de grabación, por ejemplo, tú apareces muy voluptuosa. Demasiado. Ahí qué pasa, ahí qué pasa. Ahí cómo es la cosa. Bueno, mejor dicho, los chicos de vestuario hacen magia. Sí, sí, sí. Porque me ponen calzones con espuma, entonces me deje el rabo así de grande. Me ponen brasieres con espuma también. Con relleno. Con relleno, pero enorme. Entonces yo lo que hago es, cuando puedo me cruzo las tirantas y me encaramo la teta literalmente encima de todo el relleno. O sea, ahí se llama. Ahí se llama. Así, gigante. Una mentira. Trucos, trucos. Oiga, Jair está, ¿sí es? Jair está. Ay, no. Anonadado. Pero no sé, ¿cómo así? Yo también tengo mi cosita. ¿Qué fue lo que pasó con tu celular, Johanna? Otra neto, nada. Cuando empezamos grabaciones, arrancamos en Girardot. Sí. Y el hotel donde nos hospedaban, pues queda en un barrio no tan chévere de Girardot. Sí. ¿El hotel era chévere? ¿El hotel bien? No, el hotel, sí, el hotel es súper bien. De hecho, me atrevo a decir que uno de los mejores de Girardot, no lo sé. Pero el sector no. Pero está en una olla, o sea, es tenaz. Y entonces un día iba a comprar unas cositas para tener ahí en la habitación y salía hablando por celular. ¿Normal? Entonces, normal. Igual es que ni aquí ni en ningún lado, el que va papá ya paga, no hay que hacer. Cosa que no debería hacer, pero pues va. Exactamente. Y el vigilante me dijo, niña, no salga hablando por celular porque la pueden robar. Yo, ay, bueno, sí, sí, sí. Yo, invencible, a mí no me pasa nada. Y salí hablando chun, 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 chun. Cuando a las tres cuadras un tipo en una cicla me cogió por detrás. Yo hablando por este lado me hizo así tan. Y salió, pues, solamente pitado. Volaba una bicicleta. Y se me salió Daniela. Y salgo corriendo. Y salió detrás del tipo, oiga, gran ladrón. Y le dije, no, no, tranquilo. Ya es capaz de decirlo, tranquilo. Oiga, gran ladrón. Señor, me hurtó. Oye, señor, tú, disculpa el de la cicla, pásame mi celular. No, así no fue. Caballero. Sí, joven. Y nada. Caballero dispense. Pues eso no es lo grave. ¿Qué? Lo grave es que el día anterior. Sí. Pues estábamos a distancia con Juanse, con mi esposo. Con mi esposo. Y le digo, Juanse, ay, mi amor, esto aquí, me voy a meter la tina, la voy a llenar. Me dijo, ay, qué rico, mándame una foto. Ah, caray. Y yo, bueno, entonces llené la tina, me metí en la tina. Ah, pero dentro de la tina, yo pensé que la foto de la tina. No, 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 en la tina. Ah, en la tina, ok. Tienta, o sea, foto, foto. No, pero la foto más hedionda de la vida, porque es que me acuesto con las pochecas y al aire y le hago así, le mando un beso y yo, no, borré esa foto. Y al día siguiente me roban. Virgen Santísima. Y me pasa que este hombre no le bastó con robarme, sino que montó la foto en mis redes. Ay, no. O sea, todo el mundo me las conoce. Ah, caray. Mucho like. Bueno, ahí se acuesta, ahí se... Mucho like. Ahí se acuesta que sí hay paraíso. Vamos con las imágenes. Sí, vamos con las imágenes. Ah, sí, sí. Vamos a ir con la persona a quien le enviaste la foto. ¿Cómo hace tu maridito? Aquí está, ¿ah? ¿Cómo hace tu mariditos? Sí.